Cada gol que marquemos abriré un sobre en FIFA 24 Empezaremos con el equipo todo lleno de bronces Y para poder mejorarlo, tendré que marcar goles La ruleta decidirá qué tipo de gol tenemos que marcar Que camine, que camine Por favor, caminante inglés Vamos, lateral derecho ¿Del Barça? ¿Lateral derecho del Barça? ¿Inglés? ¡Ojo, caminante! ¡Bronce! 87 de media, eh Yo, lateral derecho del Barça, no hay nadie Así que ya tenemos lateral derecho Uff, y me dio 87 Tenemos al primer jugador de nuestro equipo Pero nos quedan 10 jugadores más Como estáis viendo, el equipo empezaba todo lleno de bronces Que no sabían dar un pase bien No sabían chutar Y solo sabían fallar ocasiones de gol Y la ruleta nos decía que teníamos que dar una asistencia Con la primera caminante Tenemos que hacer una asistencia Con nuestra primera jugadora Vamos a ello Y nos enfrentábamos a un rival un tanto complicado ¿Quién es mejor equipo que yo? Lo único que hacía era usar a mi jugadora del Barcelona Intentar regatearme a todos Y empezábamos perdiendo Era obvio Mi defensa y mi portero son bronces Pero cuando menos lo esperaba Pasó esto Como recorda Se lo puso Gol, 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 gol Asistencia Asistencia de bronze Increíble Sí, regateo a todos por banda Y completábamos el objetivo de la ruleta Asistir a Okunuki Sí, era un bronce de mi equipo, chicos Evidentemente no sirvió de mucho Porque nos metieron tres más Pedimos el partido Pero tocaba segundo sobre Por favor Por favor Bueno 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 Por favor MCO Alemán Del Leverkusen ¿Vamos? ¿Quién es? ¿Quién es? Hoffman Vale Con esto creo que ya Podemos marcar un bonito gol Me sirve Añadimos a Hoffman en el equipo Y cambiamos la formación Ahora toca el turno de la ruleta A ver, a ver, a ver, a ver Ojo Gol de fuera del área Chavales Gol de fuera del área Me gusta Nos tocaba marcar con Hoffman El objetivo de mi fútbol Era claro Todos los balones a él De repente Bronze Mi lateral derecho del Barcelona Se iba absolutamente de todos Y conseguíamos marcar Nos poníamos por delante Y poco después Hoffman Se estrenaba Como primer goleador Del club Lo vamos a poner a bronce Un puyo posi Uh Hoffman Golazo de Hoffman Golazo Lo único malo Es que no había sido De fuera del área Pero yo lo seguía intentando Para completar el objetivo Y después de muchos disparos Y fallos ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? No me lo creo Hoffman De fuera del área ¡Sí! Conseguimos el objetivo En el tercer sobre Nos sorprendía Madison ¿MCO? Vale, por favor Ay, ay, cositas Tottenham ¿MCO? Uf Madison Con esa media 84 Y el equipo cada vez Tenía mejor pinta Lo que no tenía Absolutamente ningún sentido Era los equipazos De mi rival Sigo recordando Que la mayoría de mi equipo Son bronces Que no saben pasar No saben defender Y mi portero Tiene media 50 Aunque me sorprendió Con unas cuantas paradas Madison asistía Para hacer el empate Con este cambio Noté mucha mejoría En mi fútbol Y lo mejor estaba por llegar El objetivo de Madison Era marcar un gol De vaselina Con cualquiera de los jugadores Pero de vaselina No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madison Qué golazo de vaselina No me lo puedo creer Caba sobre Y por supuesto Muy bueno Francés Central Del Liverpool Ojo eh Puede ser bueno Conaté Me sirve mucho chicos Conaté Ya tenemos defensa Richarlison Delantero centro Me tengo que quedar Con uno de los dos Escogí a Richarlison Necesitábamos Un delantero goleador En el equipo Quedaba increíble Tuvimos que descartar A Conaté Aunque en la defensa Nos hubiese venido muy bien Pero los goles Que marcaba Con Richarlison No tenía ningún sentido De todos tipos Era una auténtica locura Y como Qué golazo de Richarlison Por fin nos tocaba mejorar la defensa Mina Camina Ojo Lateral izquierdo United No me suena Malacia Y colocábamos a Malicia El lateral izquierdo Del Manchester United Y corría por toda la banda Era un auténtico cohete Y no se la podía quitar nadie Incluso Se la sacó muchísimo Como goleador Miren esto Tú solo Tú solo Tú solo Malacia Qué golazo Y se va del partido Seguíamos abriendo sobres Y más sobres Para mejorar nuestro equipo Uuuuh Chiellini El viejo veterano Chiellini Si o si Busquets Míralo tío Míralo Ojo ¿Quién es? Almirón Pero esta vez nos tocaba marcar con el exterior Siguiente jugador Vamos a marcar A ver Cuidado con el exterior Chavales Gol con el exterior Vamos a ello Empezaba el partido Y Hoffman Uno de mis jugadores estrella Hacía esto en Division Rivals Por el área Qué golazo Qué golazo Qué golazo con el exterior Hoffman No me lo puedo creer Completo el reto Vamos Conaté volvía a la defensa Y era increíble Ya tenemos a Conaté en defensa De hecho vamos a pasar el balón Míralo Ahí lo tenemos Conaté Pero esta vez la ruleta decía Que nos tocaba marcar De tiro potente Era muy muy complicado Lo intenté muchísimas veces Y todo el rato le daba al larguero Los porteros hacían paradones Yo no entendía absolutamente nada Pero seguía intentando el tiro lejano No me lo creo Bro Bro Es un golazo Golazo con tiro potente chicos Por fin Seguía abriendo sobres y más sobres Para mejorar el equipo Necesitamos un portero decente ya Un portero bueno por favor Portero Me lo quedo Portero del Everton Inglés Nos viene bien Me lo quedo seguro Pickford Me lo quedo Por fin mejorábamos chicos La portería Pero esta vez Nos tocaba marcar un gol de tacón Esto va a estar épico papus El partido lo empezábamos perdiendo Pero Hoffman Hizo esta auténtica locura Tacón Gol de tacón Gol de tacón de Hoffman No me lo creo No me lo creo chavales Después de tantos sobres Habíamos acumulado más de 100.000 monedas En este nuevo FIFA Así que decidí traer una estrella Para olvidarme de mi bronce Extremo izquierdo A ver a quien ficho Núñez Si Fichamos a un goleador nato Núñez del Liverpool Que me había costado más de 40.000 monedas Mira Mira Hoffman Mira Núñez Núñez Gol, 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 gol De Darwin Míralo Míralo que bonito Darwin Núñez se estrena También fiché a Odegaard Que creo que iba a venir muy bien Se viene Odegaard para el club Comprado y fichado Mira como queda la plantilla de momento Y la ruleta decidía Que teníamos que hacer un gol de cabeza Lo intenté muchas veces Corner tras corner Tras corner Incluso me salió este golazo De chilino De chilino De chilino Pero finalmente pasó esto Golazo de cabeza Vamos Bien chicos Muy bien Si Conseguíamos el siguiente fichaje Y el último jugador Lo íbamos a buscar En la gran oferta de sobres Caminante chicos Caminante Si, 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 si Vale puede haber cositas dentro Tenemos caminante Por favor Algo muy potente dentro Haber Haber vale algo Podríamos usarlo como jugador estrella Pero no lo veo todavía Camina Camina por favor Camina Argentino Medio centro Del Liverpool Vale Tenemos a McAllister Bueno 82 Ojo Odegaard Odegaard Chicos Justo es Uno de los fichas Me están trolleando Me acaban de trollear Que flipas Me acaban de trollear Mal Por favor Que camine Si no camina Es robada Si no camina chicos Es robada Por favor Por favor Es el sobre más caro Que hemos abierto en todo el vídeo Italiano Portero Del PSG Donnarumma Chicos Es Donnarumma Es Donnarumma Media Le han bajado la media 87 Donnarumma Caminante Chicos Así es como nos quedaría el equipo Pero tenemos 223.000 monedas Vamos a hacer unos cambios Increíble Dembélé Y con todas las monedas Que hemos podido ganar en los sobres Nuestro equipo ha pasado de esto A esto otro Traíamos a Dembélé El fichaje estrella del vídeo de hoy Estos han sido los jugadores Que hemos desbloqueado Si queréis más vídeos de FIFA Deja un like Y suscríbete